Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando las cinco carreras que tiene el Departamento, pero hoy en un programa especial, como nos gusta decir, estos especiales que aparecen aquí en Integrados y en Conversaciones Integradas y tiene que ver con el acceso abierto, aprovechando que del 24 al 30 de octubre se celebra, se conmemora, se recuerda y se trabaja mucho sobre la semana del acceso abierto. Es un placer hoy para nosotros estar hablando de este tema muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que Integrados ha sido un espacio valorado también como Comunicación Pública de la Ciencia y un espacio valorado para las transferencias de muchas investigaciones. Así que bueno, vamos a estar hablando de todo este tema en un ratito nada más. Saludo a todo el equipo de Integrados que nos acompaña domingo a domingo, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Voz en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre es Florencia Romano. Gracias como siempre a toda la Secretaría de Medios de la Universidad que hace posible que estemos hace 11 años ya acompañándolos con ustedes en este Integrados. Como siempre, Facebook, Instagram y Twitter, arroba Integrados RU. O si no, en la página de la radio, www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés, porque hoy te cuento, estamos más internacionales que nunca, pero podés escucharnos en vivo, ¿eh? Y si no, como a mí me gusta decir, después vas, si te perdiste, nuestro programa del domingo, vas a nuestro canal de YouTube en Conversaciones Integradas Unlamp y allí on demand, cuando quieras, cuando gustes y en cualquier momento y lugar, escuchás este programa y en todo el ciclo 2022, 2021 y 2020. Dicho todo esto, no demoro más en presentar y saludar a todos los que nos acompañan hoy, que es realmente un placer para nosotros que estén hoy aquí y que desde lugares tan distantes hayan podido convenir en un horario para encontrarnos todos juntos y hacer este programa de hoy, ¿eh? Desde Alemania, saludo a Gabriela Michelini, es doctora en Relaciones Internacionales y magíster en Marketing de Ciencia por la Universidad Tecnológica de Berlín, es investigadora asociada en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Potsdam en Alemania y dirige proyectos de Open Data para el gobierno del estado de Brandenburgo. Ha sido Richard Fellow del Instituto Iberoamericano de Berlín y co-dirige un proyecto de investigación sobre la comunicación de la ciencia en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y además es parte del comité editorial de la revista de investigación Riumso del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Florencia. Fue un placer estar nuevamente con ustedes y gracias por esta exhaustiva presentación. Gracias, Gabriela. Un placer para nosotros que estés aquí. Alejandra Manco Vega desde Francia, es magíster en Ciencias Sociales, diplomada en Administración de Programas de Educación a Distancia y licenciada en Ciencias de la Información. Es doctoranda en Comunicación e Información y editora del Directorio de Publicaciones en Acceso Abierto, DOAG. Es autora de numerosos artículos y conferencias como el Directorio de Revistas de Acceso Abierto en el Ecosistema de Acceso Abierto y un par de observaciones sobre el panorama actual de revistas científicas en América Latina, transferencia editorial y revistas depredadoras. Alejandra, un placer recibirte. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer también. Desde Brasil recibimos a Nancy Sánchez Tarragó. Es doctora en Documentación e Información Científica, máster en Ciencia de la Información y Biblioteconomía y licenciada en Información Científico-Técnica y Bibliotecóloga. Es profesora adjunta del Departamento de Ciencia de la Información de la Universidad Federal de Urrío Grande del Norte en Brasil. Es conferencista en las séptimas jornadas de Latin Red 2022 y es autora de numerosos artículos, entre ellos Publicación Científica en Acceso Abierto, Desafíos Descoloniales para América Latina. Nancy, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Florencia. Un placer grande estar aquí junto con todos los colegas. Desde México recibimos a Juan Miguel Palma Peña. Es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información. Es bibliotecario académico del sistema Humanidex de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es docente de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Es miembro del CONACYT, evaluador de proyectos de repositorios de acceso abierto en México. Evaluador de artículos de bibliotecología en revistas académicas nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Es conferencista nacional e internacional en eventos como el Congreso Mundial de Bibliotecas de la IFLA y la Cumbre Mundial de Creative Commons. Es autor del artículo El Patrimonio Informacional en Acceso Abierto, Análisis y Recomendaciones. Juan Miguel, bienvenido. Hola, muchas gracias a todos. Un placer y un gusto estar aquí colaborando hoy para compartir ideas. Gracias, Juan Miguel. Y además, con la salvedad que Juan Miguel está en Catar ahora, o sea, desde México, pero está en Catar. ¿Digo bien? Sí. Sí. Ahora, buenas noches por acá. Bien. Participando en una presentación en la Biblioteca Nacional de Catar. Estuvimos por acá participando. Gracias, gracias, Juan Miguel, por esta conexión. Y desde España, recibimos a Francisco José García Peñalbo. Es catedrático del Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca. Recibió el premio Gloria Bequea, la excelencia docente en 2019. Fue profesor distinguido de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Y es investigador de impacto internacional de la Universidad Nacional San Agustín. Desde el 2006, es responsable del Grupo de Investigación en Interacción y Learning, reconocido por la Universidad de Salamanca. Y actualmente es subdirector del Instituto de Investigaciones para la Educación en Ciencias. Es editor en jefe de las revistas Educación en la Sociedad del Conocimiento y Revista de Investigación en Tecnologías de la Información. Un placer recibirte, Francisco. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Un placer estar esta tarde con vosotros. Bueno, y contarles a nuestros oyentes que en nuestro canal de YouTube después tienen los currículums completos de nuestros invitados y además tienen acceso a sus materiales y a todas estas investigaciones, artículos y demás que nosotros presentamos. Así que es importante que pasen también por allí. Bueno, aprovechando entonces ya la presentación que hemos tenido todos, vamos a estar hablando del acceso abierto. Mucha gente aún desconoce de qué se trata esto de publicar en acceso abierto justamente en el marco de toda una semana donde se aborda la importancia y el impacto que tiene en la construcción y en la circulación del conocimiento. El acceso abierto nos parecía realmente importante poder traer este tema a integrados. Vamos a hablar hoy un poquito de los desafíos actuales, de posibles líneas de acción sobre esto y también por qué todavía en muchos casos, no sé si la palabra es resistido, pero cuesta mucho también que todavía haya publicaciones, más publicaciones, mejor dicho, revistas y demás en acceso abierto. ¿A quién no le ha pasado estar buscando un artículo para algún ensayo, para alguna cuestión de posgrado, para alguna tesis, para alguna maestría, como a veces nos vienen a preguntar los alumnos, profe, ¿dónde puedo buscar? Cuénteme. Entonces, bueno, ahí hablamos un poquito de esto, del acceso abierto y de artículos disponibles, ¿no? Pero bueno, para contarle un poco a la gente de qué se trata publicar en acceso abierto, me gustaría ver, Juan Miguel, voy a tomar ahí tu expertise desde allí para que nos cuentes un poco de qué se trata esto del acceso abierto, para el que aún no ha sabido y no ha escuchado hablar de ello. Claro que sí. Pues, gracias por el espacio, como les comentaba. Pues, indudablemente, el acceso abierto es un movimiento, es una acción que, pues, está en coyuntura con la transición que tienen las necesidades de información actualmente las sociedades. El acceso abierto está constituido, pues, por diferentes factores y actores, que en razón de fundamentar y de compartir, pues, estos canales de comunicación y los derechos para que la producción, es decir, libros, capítulos de libro, artículos y actualmente datos, datos crudos o datos de investigación que sean, y esto sí me gustaría entrecomillarlos, porque es parte importante del acceso abierto, financiados con fondos públicos de el gobierno a través de las universidades, puedan estar disponibles en libre acceso. Es decir, que puedan ser descargados, leídos, utilizados, siempre con la salvedad de hacer la cita, es decir, reconocer al autor que creó o que tuvo la idea intelectual de esa obra. Para ello, pues, en general, el acceso abierto, en palabras muy básicas, muy claras, es esto, ¿no? El libre acceso, reconociendo la autoría de quien creó la obra, y, bueno, para ello, hay un conjunto de declaraciones que fueron las que sustrayeron, las que fundamentaron el acceso abierto, que son las declaraciones de Betesda, Budapest y Berlín, ambas de 2003 y la última de 2002, y la primera de 2002. Entonces, ellas son las principales elementos, digamos, normativos que apoyan este libre acceso. De ahí que, bueno, podamos definir una idea, es que a partir de que sale el acceso abierto, pues, las sociedades tienen esta necesidad de buscar y poder utilizar esta literatura que está disponible a partir del agua. Y también está muy ligado el acceso abierto con sus fundamentos, a través de la, incluso la misma Declaración de Derechos Humanos, lo dice, ¿no? Beneficiar a las sociedades con los productos derivados de la ciencia y la cultura. Y justamente, la producción académica, los libros, los datos, son bienes que deben estar disponibles para beneficiar a las sociedades. Y esto, pues, indudablemente, en un contexto donde el actual flujo de información a través de las redes, del internet, pues, es necesario implementarlo y utilizarlo en función de este beneficio social, ¿no? Y, bueno, alrededor de esto existen también múltiples acepciones, pero creo que podemos ir por ahí. Sí, ahí empezamos y ya dijiste algunas palabras claves, Juan Miguel, ¿no? Como derecho, es un derecho. Y tenemos una obligación también de parte de las universidades públicas nacionales o todo aquel organismo o institución financiado con fondos públicos, organismo o institución. Esos resultados sean disponibles y estén al acceso de todos, ¿no? Gabriela, vos de esto sabés, y sabés bastante, acerca de cuán importante es empezar a publicar, por ejemplo, en revistas científicas que estén en acceso abierto. Nuestra revista del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad tiende justamente en esta línea. Y contanos, Gabriela, vos estando en Alemania, pero también una pata aquí en Latinoamérica, ¿cuál es, por qué, digamos, siempre es como que se pone desde aquí, desde América Latina, la mirada en lo que sucede del otro lado del mundo, ¿no? Y a veces copiamos modelos y recetas que quizás no van demasiado en sintonía con nuestra propia cultura y nuestra propia forma de hacer, ¿no? Sí, en alguna medida y no en otra medida. Creo que en Argentina en particular, el acceso abierto es un movimiento que lleva bastante tiempo con varios factores claves y que ha cobrado una forma particular que no es exactamente igual, ni siquiera una imitación de cómo se realiza en otro lado. No sé si pondría como una valoración sobre eso, simplemente, o sea, si lo pienso en términos comparativos, es diferente a, por ejemplo, cómo se maneja la política de acceso abierto en Alemania. Bien, 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 bien. Tenemos ahí alguna dificultad para escucharte, pero bien. Justamente iba en este tema porque Alejandra, en tu artículo, ¿no? En uno de tus, justamente, de lo que está disponible para que nuestros oyentes puedan seguir viendo desde la web, justamente tocás este tema que tiene que ver con la forma o la manera, mejor dicho, en que desde América Latina hemos tomado a las publicaciones científicas en acceso abierto y a la forma de publicar en acceso abierto, ¿no? Desde, en este caso, el directorio de revistas de acceso abierto y un par de observaciones particulares que se han hecho en las revistas de ciencias de América Latina. Sí, sí, sobre todo, yo diría que en América Latina el ecosistema de acceso abierto a artículos científicos está bastante desarrollado. Sobre todo el acceso abierto a diamante, que donde no se paga nada, ni por publicar, ni por leer. Claro, sí. Eso no sucede en otros sitios del mundo donde, más bien, el acceso abierto a dorado, donde sí se tiene que pagar una cierta cantidad de dinero por publicar, es el que predomina. Bien. Y, de cierto modo, tenemos una ventaja en ese tema. Bien, perfecto. En un ratito vamos a desarrollar, justamente a esto me refería, ¿no? A que, desde esta parte, no sé si por nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser o nuestra cultura, tendemos mucho más a estas cuestiones del acceso abierto, de reconocer derechos, de la ciencia para todos y de las publicaciones. Francisco, desde allí, desde España, ¿cómo se maneja la política de acceso abierto? Bueno, pues dentro de España aquí tenemos un poco dos marcos, ¿no? O sea, primero es el marco de la ley de la ciencia, que ahora estamos, además, inmersos en el cambio de la ley de universidades, que va a ser todavía mucho más fuerte la redacción y las obligaciones con respecto al acceso abierto, y también lo que es el marco europeo, ¿no? Entonces, la Unión Europea ha hecho una apuesta ya desde tiempo por la publicación en abierto, por la ciencia en abierto en general, no solamente hablando de artículos, sino de todo lo que supone ciencia abierta, y, desde luego, cualquier financiación que venía desde la Unión Europea, desde años, ya está obligando a que todos los productos que aparezcan como resultado de esas investigaciones tienen que estar en abierto, ya sea en revistas, ya sea en repositorios, utilizando la ruta verde frente a esa ruta dorada o diamante que comentaba Alejandra, ¿no? Y ahora aquí en España, pues un poco éramos congruentes con todo esto, cuando teníamos también proyectos financiados por el Ministerio, financiados por las comunidades autónomas de nuestro país, pues también teníamos ese mandato, ¿no? También teníamos que sacar esos resultados en abierto. El borrador de esta nueva ley universitaria va a un paso más allá en defensa o en, de alguna manera, empoderamiento de esta ciencia abierta, y va a obligar que en cualquier investigación que se realice, ya sea con fondos públicos o privados, los resultados tienen que estar publicados en abierto. Bien, interesante esta lista que introducí, porque tanto organismos públicos o estatales, entonces tendrán esta obligación a publicar en acceso abierto. Vamos a seguir conociendo las realidades. Me gustaría hablar con Nancy allí también desde Brasil, pero antes les digo que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, o después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp, y allí entonces tenés acceso a los currículums completos de nuestros invitados, a las temáticas completas y a material para que sigas profundizando en el tema de hoy que tiene que ver con el acceso abierto. Estamos charlando con invitados de distintas partes del mundo en el marco de esta semana del acceso abierto del 24 al 30 de octubre y de la importancia que tiene el acceso abierto en lo que es la construcción y la circulación del conocimiento que nos vamos a meter en ese tema en un minutito. Pero dando este gran panorama de cómo se comporta, cómo es la política de acceso abierto en cada uno de estos países, Nancy Sánchez Tarragó desde Brasil. Quiero escucharte a vos también. A ver, está silenciada Nancy. A ver. Bueno, decía que creo que quiero referirme primero muy brevemente a lo que decían Alejandra, tú misma mencionabas de esas diferencias, ¿no? Entre un poco los Estados Unidos, Europa y América Latina con respecto al acceso abierto. Y es que tenemos cuestiones coyunturales también. Sabemos que en el mismo Estados Unidos y países europeos se desarrolló muy fuertemente una industria editorial comercial ya a partir de los años fundamentalmente 60. O sea, revistas que eran editadas por sociedades científicas fueron compradas. Apareció todo ese pilón justamente a partir del financiamiento gubernamental después de la Segunda Guerra Mundial del gobierno de Estados Unidos y de otros países. Aquí en América Latina las cuestiones se desarrollaron de forma diferente. nunca se desarrolló realmente una industria editorial comercial en el área de las revistas científicas. Y eso, de alguna manera, si nos trae debilidades, tal vez por algunos, en algunas cuestiones, por otra parte nos trae la fortaleza justamente de tener esa tradición de considerar el conocimiento como un bien común de la universidad, atrás subvencionando a los gobiernos también, poniendo ahí un dinero para las universidades, las universidades públicas. La cuestión también de que la universidad pública también tiene una tradición fuerte en América Latina, un poco como la sostenedora de ese sentido de nación, de ese sentido también de desarrollo social, de movilidad social. Entonces, son perspectivas y contextos, claro, diferentes que también de alguna manera impulsan las cuestiones de acceso abierto aquí en América Latina, que inclusive muchas de las iniciativas son anteriores a las propias declaraciones que oficializaron, digamos así, el movimiento de acceso abierto, porque tenemos que recordar que aquí en Brasil, por ejemplo, se desarrolló desde 1997 la biblioteca electrónica de revistas científicas Cielo, que fue un pilar fundamental para el desarrollo de las revistas de acceso abierto, además de, por ejemplo, las bibliotecas virtuales de CLACSO, o sea, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, las bibliotecas virtuales de salud, que también fueron desarrolladas en el propio contexto de la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Ciencias de Información, o sea, direme. Entonces, esas cuestiones que están por detrás de todos esos desarrollos realmente nos hacen, nos convierten en pioneros en el área de América Latina, aunque muchas de esas cuestiones digamos que quedaron un poco silenciadas y solo a partir de los últimos años es que estamos, digamos que reivindicando ese protagonismo, igual que muchas iniciativas que se consideran de ciencia abierta, también tienen su tradición en América Latina y de hecho, hoy justamente estaba iniciando una serie de webinares que tienen ese nombre provocador. Una otra ciencia abierta ya existe en América Latina que está organizada justamente por la Fundación Carisma y algunas otras organizaciones de aquí, de esta parte de las Américas. Entonces, ya si me preguntabas era de aquí, de Brasil, en Brasil no existe una política como tal, hace muchos años atrás hubo algunas iniciativas de legislaciones, pero eso no existe como tal, pero sí existen muchas, la misma cuestión de las revistas de acceso abierto que son, digamos que predominan aún las revistas de acceso abierto, las revistas de acceso diamante, los repositorios, las redes de repositorios, entonces, eso es hasta ahora lo que tenemos infelizmente desde el punto de vista de legislación y desde el punto de vista de políticas, por ejemplo, de evaluación de la ciencia que realmente empujen a los investigadores o presionen de alguna manera a los investigadores a publicar en el acceso abierto, eso no existe todavía. Bien, clarísimo, clarísimo, Nancy, vamos a meternos un poquito, ya que planteamos esto de qué es el acceso abierto, cuál es la política o a lo que debería justamente tender el acceso abierto, porque es importante publicar en el acceso abierto, ¿en qué favorece, qué fortalece, por qué es importante nutrirse del conocimiento de otros? Gabriela, a ver si podés ayudarnos con esa parte de la importancia, por qué es importante la publicación en el acceso abierto. Supongo que una forma de explicar la importancia es empezando por el contrario, preguntándonos qué pasa cuando no se publica el acceso abierto, lo que sucede es que los resultados de esa investigación o el conocimiento producido no puede ser tomado por otros investigadores, por ejemplo, para continuar el trabajo a menos que esté garantizado el acceso a estas revistas de suscripción. No solo investigadores, sino también estudiantes y distintos actores, en el caso por lo menos de las revistas científicas. también cuando pensamos en estos términos hay otro concepto relacionado que tiene que ver con, supongo que la traducción es de datos abiertos, que tiene que ver con también la producción no solo de la investigación, sino también de distintos organismos que producen nueva información en repositorios que sean de acceso abierto para su reutilización. Claro, totalmente. Esto cuán importante es esto que generalmente es una de las motivaciones de quien investiga, ¿no? O al menos, bueno, no quiero ser concluyente, pero debería al menos que esa investigación y ese conocimiento se ponga a disposición, de poco sirve que quede ahí escrito en un papel guardado y con acceso a pocos, con un candado, dos o tres, si se puede estar enriqueciendo con el conocimiento de otros, ¿no? Juan Miguel, en esta línea, ¿cuál es la importancia que se publique en acceso abierto? Claro, sí, importante estos comentarios que nos comparte Gabriela, y yo lo podría, a mí me gustaría abordarlo desde las dos rutas principales del acceso abierto, que es la ruta verde, las revistas de acceso abierto y los repositorios principalmente. Entonces, algunas de las principales ventajas, beneficios de poner a disposición esta literatura financiada con fondos públicos es que están acorde con los formatos en los que actualmente se objetiva la información, es decir, a través de formatos electrónicos y digitales, que es el medio, que son los medios a través de los cuales ya la sociedad está teniendo acceso a esa información, a través de dispositivos móviles, a través de laptops, y claro, o sea, no es algo en contra del impreso, el impreso sigue imperando y lo va a seguir haciendo, pero este flujo de información global en el que nos encontramos demanda este tipo de beneficios. Podríamos hablar también que no está sujeta a los embargos, a los embargos que por lo regular han derivado de esta crisis de las suscripciones de la cual también derivó el acceso abierto. Hay una disponibilidad inmediata en la red al publicarse determinado artículo, determinado libro, capítulo de revista. Como se mencionaba, a través de la ruta de la ruta diamante los autores no pagan por publicar sus artículos, porque ahí también tenemos otro asunto, recordemos que esa crisis de las suscripciones es derivada de ese doble pago que hacían las universidades para financiar la elaboración del artículo y ese pago para la suscripción y que otra vez vuelva a estar disponible ese artículo. O sea, es una forma que beneficia. La revisión por padre se realiza, hay acceso libre a los textos completos, no es fragmentado, no solamente te proporcionan el índice, la introducción, 10 páginas de determinado capítulo, etc., etc., te lo proporciona completo. Propicia la visibilidad también en diferentes índices abiertos, ¿no? Están en el DOAC, está el libro, el de libros, etc. Y también cabe resaltar que hay armonía en algo que por lo regular siempre ha sido sujeto a muchos debates a nivel global, que está en armonía con los derechos de autor, ¿sí? No altera los derechos morales, recordemos que son irrenunciables, los derechos patrimoniales están en consonancia con la distribución, la comercialización, el compartir, siempre y cuando se asigne esa referencia, y ese crédito a los autores. Ahora, desde la parte de los... Me detengo aquí porque aprovechándote también que esto en términos de licencia también te hace especializado, esto a veces es muy sencillo, es simplemente adjudicar una licencia Creative Commons con todas las opciones que ofrece, ¿no? Compartir igual, con función no comercial, que se reutilice, que puede hacerse derivadas o no, pero es simplemente una leyenda muchas veces y eso nunca renuncia a quien hizo ese artículo. Claro, claro, sí, indudable, como mencionaba, hay que recordar eso, están a nivel global y a nivel, históricamente, los derechos de autor siempre han, siempre han, siempre han estado ahí y siempre siguen siendo vigentes, pero con la salvedad de que el acceso abierto no va en contra de los derechos de autor, al contrario, necesitamos potenciarlo y para ello se crearon las licencias abiertas, las licencias Creative Commons, que como mencionabas, pues existe toda una tipología de ellas y que, bueno, va desde lo más abierto con el solamente poner el CC y el autor o, pues va bajando y va siendo un poquito más restrictivo, pero con la idea de que siga siendo abierto, ¿no? Y de ahí que mencione que actualmente se trabaja mucho en esta armonización, que estén compatibles derechos de autor con licencias Creative Commons. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, a través de los repositorios en ruta verde de igual forma, pues este tipo de documentos pues están en consonancia porque los autores aceptan y le otorgan estas garantías y estas licencias a su producción, o sea, están de acuerdo porque ya sea que son ellos los que depositen sus documentos o a través de sus entidades en donde las realizan. Y bueno, esto indudablemente para el área de la información y de las bibliotecas pues es importante, ¿no? Porque proporciona también múltiples ventajas de poner en acceso abierto esta literatura que apoya a las comunidades de investigación, docencia y estudiantiles para sus actividades centrales, ¿no? Y bueno, podríamos comentar esos elementos principales. Es muy interesante eso que has dicho porque es importante a veces, ¿no? Que no va a una cosa en detrimento de la otra sino que pueden complementarse muy fácilmente y todavía aún para hacerlo más productivo. Francisco, centrándome en uno de tus artículos han producido ustedes recursos, ¿no? Que ayudan justamente a identificar rutas, investigadores que publican en acceso abierto. Contaros un poco sobre ese proyecto. Bueno, realmente toda la idea de todo esto es poder compartir, poder crear red, ¿no? Entonces, no se trata solo de decir tengo las cosas en abierto sino realmente que poder encontrarlas, poder detectarlas, poder encontrar las personas y crear esa red, ¿no? Dentro precisamente de esta ciencia abierta siempre es toda la parte digamos fundamental y que da origen a todo esto es la de compartir, la de dejar que esos contenidos, esos productos lleguen a quien los necesita pero después hay otros elementos que hacen falta para formar esta, constituir esta ciencia abierta, ¿no? Necesitamos todas esas infraestructuras, necesitamos todas esas herramientas, ese ecosistema que se comentaba antes en las que están los repositorios donde se deposita pero también necesitamos establecer mecanismos de búsqueda, conectar a las personas, todo el movimiento abierto especialmente lo que es ciencia abierta está muy enlazado con todo lo que vino con la web 2.0 de la construcción social del conocimiento, ¿no? Entonces también sería de poder unir diferentes investigadores que no tienen por qué estar en el mismo laboratorio o en la misma entidad física sino que pueden estar totalmente distribuidos porque gracias a estas infraestructuras se pueden de alguna manera facilitar que como estamos ahora en un contexto totalmente distribuido Latinoamérica Asia, Europa pues estamos compartiendo ¿no? Entonces es una es necesario crear toda esta infraestructura ¿no? Entonces en este caso quitándome el gorro quizás de investigador y poniéndome ya el gorro de ingeniero no es donde de alguna manera ayudas con ese tipo de prácticas plataformas etcétera que pueden estar orientadas a ese mundo de investigación pero también hay otra parte importante ¿no? que también está y subyace en el conocimiento en abierto y que lo hemos vivido o lo estamos viviendo tanto con esta pandemia ¿no? que es que realmente hay que llegar a las dos porque el conocimiento hay que hacerlo digerible para que cualquier ciudadano lo pueda interpretar y pueda conocer y pueda distinguir lo que es ahora una fake news desde el punto de vista del conocimiento que también las hay de lo que es una fuente fidedigna ¿no? Entonces esa idea de escuela pública de ciencia ciudadana también subyace y también hay que crear todas estas plataformas para hacer llegar este conocimiento a esos tomadores de decisiones y a la ciudadanía en general Interesante esto que plantea Francisco porque es uno de los mayores problemas y de lo que se viene ¿no? ante este el data tanta cantidad de información poder distinguir confiar en qué tipos de fuentes y estos directorios y estas rutas de acceso la verdad que ayuda mucho al proceso del investigador o del que llegue realmente a sus manos un poco al estilo curador de contenidos para poder ir filtrando lo que ha sucedido bueno interesantísimo el programa de hoy todavía nos queda un poquito más por delante y quiero también profundizar sobre las investigaciones y los trabajos de los compañeros y una pregunta final para que vayan pensando es hacia dónde vamos cuál es el desafío que nos provoca las publicaciones en acceso abierto estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés y si no después nos buscás en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas un LAM y allí tenés on demand el programa disponible para cuando vos quieras escucharlo hoy estamos hablando aprovechando la semana del acceso abierto sobre justamente la importancia del acceso abierto en las publicaciones para la construcción y la circulación colaborativa del conocimiento vamos Alejandra si te parece me gustaría que puedas contarnos un poco entonces acerca de este trabajo del directorio de revistas de acceso abierto en el ecosistema de acceso abierto y un par de observaciones sobre el panorama actual de revistas científicas de América Latina transferencia editorial y revistas depredadoras así se llama el artículo y nos gustaría que nos cuentes un poco de qué se trató y cómo lo abordaron así claro cómo no en realidad se trató de una ponencia en un coloquio para la Universidad Nacional de Colombia en la primera parte hice una introducción sobre qué es el DOA que contiene etcétera etcétera y la segunda parte hice un pequeño análisis sobre los efectos de la transferencia editorial en América Latina no son muchos casos pero sí hay casos donde algunas revistas que han sido tradicionalmente gestionadas por universidades o centros de investigación en América Latina de un momento a otro por decisión de los propios editores pasan a la gestión de estos cinco grandes casas editoriales de nivel mundial y es muy notable cómo cambia todo para empezar antes se privilegiaba la publicación en idioma español cuando cambian a la casa editorial grande se privilegia el inglés se comienzan a cobrar estos costos los APC y no son costos digamos de acuerdo a la región son costos que pueden ser fácilmente de nivel mundial o sea mil dólares una cosa así bastante alto digamos y eso pues me parece que en general no es muy común pero cuando sucede hay un cambio radical de un antes y un después y yo creo creo que eso podría plantar un mal precedente para para el ecosistema bien interesante sí muy interesante esto que que comentas y que iba un poco también lo que comentabas al comienzo ¿no? que muchas veces digamos se estandarizan ciertas políticas a nivel global y mundial que bueno no corresponden justamente con los contextos de cada uno de los países sí exactamente y el otro tema de esa publicación es un poco sobre las revistas depredadoras regionales bueno sobre las revistas depredadoras he hablado mucho muchísimo pero yo me centré en algunos títulos regionales hizo más o menos como un análisis de cuáles son las características resaltantes de las publicaciones depredadoras que son producidos en los países de las regiones y de hecho hay algo que me llamó mucho la atención porque a diferencia de las editoriales depredadoras de otros países digamos a nivel mundial en los que producen los que trabajan en inglés las regionales se focalizan mucho en las áreas de ciencias sociales y educación mientras que las editoriales depredadoras a nivel mundial se focalizan más hacia las áreas de tecnología medicina sobre todo eso sería muy interesante estudiar por qué creo y bueno aparte de eso hay muchas otras características por ejemplo que aparecen ya redes de autores internacionales porque lo común es que en las revistas regionales la mayoría de autores sean también del país o de la región pero en estas revistas depredadoras no son autores de todo el mundo bien interesante ese análisis comparativo que como dijimos anteriormente los oyentes que estén escuchando y quieran profundizar sobre la nelemática tienen en nuestro canal subidos estos artículos Nancy voy contigo para que nos cuentes un poco también sobre tu publicación publicación científica en acceso abierto desafíos de coloniales para América Latina contanos un poco sí muchas gracias Florencia yo creo que es muy interesante la cuestión de a dónde vamos con el acceso abierto y eso es un poco lo que subyace detrás de ese trabajo Juan Miguel estaba se refiriendo a que justamente el acceso abierto también tiene eso de la preocupación con los dobles pagos del gobierno cuando financia la investigación pero también tiene que comprar y aquí estamos viendo una cierta deriva comercial también del acceso abierto aunque nuestras presentaciones aquí nos estamos refiriendo con mucho énfasis a la publicación diamante lo que sabemos es que la publicación oro que es la que cobra APC las revistas de acceso abierto que cobran APC son las revistas que tienen mayores factores de impacto porque son revistas comerciales que han gozado desde un principio de privilegios de circulación en esas bases de datos como la Web of Science como Spocus y son revistas por tanto que tienen también un prestigio asociado son digamos que muchas de ellas clubes donde los investigadores quieren publicar a toda costa aunque los precios que hay que pagar por los APC son cada vez mayores entonces lo que se está viendo es que hay un aumento cada vez mayor de revistas comerciales que hacen esa virada para revistas de acceso abierto por medio de cobros de APC y son revistas que mantienen grandes niveles de prestigio ante la comunidad científica por tanto hay un peligro realmente de estar moviéndonos hacia una presión cada vez mayor por publicar en acceso abierto pero publicar en un acceso abierto que va a ser cobrado un acceso abierto que va nuevamente redundar en costos para los gobiernos y para los investigadores individuales y eso por supuesto va a estar afectando desproporcionadamente más a los países en desarrollo los llamados países del sur global países que tienen una historia de colonialismo una historia de desigualdad precisamente a partir de esos procesos de explotación histórica por parte de lo que hoy son las potencias del norte entonces no es posible hablar de un futuro del acceso abierto si no cambiamos también digamos que los procesos de evaluación de los investigadores de las instituciones que están hoy muy vinculados a esas métricas como el factor de impacto por ejemplo porque esas métricas van a continuar si no se cambia si no transforma van a continuar dando el perfil de donde el investigador tiene que publicar en la mayoría de los países actualmente ese tipo de revista es la revista que cuenta para promoción es la revista que cuenta para el progreso de la carrera del investigador y por tanto ahí el acceso abierto va a estar a un lado en algún momento tú decías y disculpa que me entienda un poco cuáles son las motivaciones porque hay algunos investigadores que no quieren o que no se interesan mucho por el acceso abierto y es precisamente porque si el incentivo fundamental es publicar en una revista que además de divulgar el conocimiento le firma a él para tener prestigio o reconocimiento para subir en su carrera para promoción pues él naturalmente va a tratar de publicar en esa revista no importa lo que sea a veces pensamos en el altruismo de compartir pero hay otras motivaciones que son propias del ser humano de tener su reconocimiento de tener su carrera su perfilio entonces hacen falta otras transformaciones más sistémicas digamos que no están solo vinculadas a las vías de compartir el conocimiento sino también inclusive a la producción a la valorización del conocimiento cuál es el conocimiento que valorizamos cómo lo valorizamos cómo lo medimos cómo premiamos la participación en esa producción del conocimiento bueno comenzamos con las conclusiones de los que nos faltan así vamos cerrando el programa de hoy si quieren con la pregunta de hacia dónde vamos con el piso abierto las líneas de acción que a ustedes se les ocurran entonces para poder dejar de conclusiones del programa de hoy Gabriela ahora sí voy contigo si te parece sí creo que varios puntos importantes ya fueron mencionados como por ejemplo Nancy decía las prácticas de evaluación de las carreras de los investigadores favorecer la publicación en acceso abierto en algunos lugares eso ya se está desarrollando por ejemplo acá en Alemania publicar en revistas depredadoras es visto de forma negativa por ejemplo en los concursos para cargos de investigación y creo que hay otro tema que Francisco mencionó más temprano que es la estandarización y el establecimiento de procesos para no sólo guardar la información sino también para recuperar esa información para que sea realmente accesible y relacionado con esta recuperación creo que hay otro tema que en Alemania está siendo en este momento de relativa importancia y que tiene que ver con la soberanía respecto de el guardado de esta información ¿no? en qué servidores esta información digitalizada se está conservando y bajo y bajo qué condiciones va a ser conservado en el futuro bien interesantísimo esto último que comentas Gabriela para seguir conversándolo más adelante Juan Miguel voy con tus conclusiones sí gracias pues indudablemente creo que es el punto en el que compartimos diferentes ideas ¿no? pues en general podemos decir que resulta necesario alojar almacenar este conjunto de avances y resultados de investigación en infraestructuras abiertas en plataformas llámense bases de datos llámense repositorios bibliotecas digitales etc etc pero la de las es eso que sea lo más minimizar los riesgos de futuras restricciones es decir que como vimos brevemente el COVID promovió la apertura de múltiples documentos y múltiples bibliotecas bibliotecas que estaban cerradas bibliotecas digitales que documentos que estaban cerrados y hay que tener cuidado que no se regrese a las mismas restricciones limitaciones o barreras que había una vez que se supere la pandemia estas infraestructuras abiertas pues si no son las adecuadas hay que seguir desarrollándolas porque las tecnologías como sabemos siguen caminando y siguen caminando mencionar esto de la reforma a los sistemas de evaluaciones de la investigación y las recompensas para mejorar los incentivos es decir ajustar y adaptar o hacer una armonización respecto a las prácticas de evaluación para que se tome en cuenta lo que se publica en acceso abierto y que sea valorizado en consonancia con lo publicado en revistas en públicas en editoriales con APCs ¿no? eliminar esos obstáculos para crear nuevos incentivos positivos para el acceso abierto y pues esto va de la mano con favorecer la ruta de amagos la cual como sabemos pues en algunos casos se ha implementado en otros pues está en fase de desarrollo y pues un elemento que tendremos que tener en cuenta es que a mediano plazo pues las sociedades y las comunidades utilizarán esta ruta para fortalecer la cultura del acceso y por último la ciencia abierta sabemos que a la fecha existe la falta de un camino para implementar la ciencia abierta se hablan de los factores los antecedentes cómo está la situación por lo que desde el campo en este sentido desde la bibliotecología podremos plantear que cómo las bibliotecas académicas promueven y fomentan este movimiento de ciencia abierta y pues una breve suposición es que estas bibliotecas y la ciencia abierta pues van vinculadas para objetivos comunes recordemos que las bibliotecas tienen por misión facilitar las vías de acceso a la información y la ciencia abierta que es lo que quiere que se promueva el uso libre y compartido de esos procesos datos y resultados de investigación entonces creo que es un conjunto de elementos que podrían delinearse hacia dónde se dirige actualmente el acceso abierto gracias un placer Francisco voy con tus conclusiones bien voy a intentar no repetirme porque todas las quiero que suscribimos las conclusiones de todos los compañeros porque yo creo que estamos en una en la misma onda todos yo creo que temas importantes para poner encima de la mesa pues precisamente son los modelos de negocio al final venimos de un lobby editorial que ha tenido el poder de vender o de vender si los contenidos tenías que comprar el acceso para lectura a veces tenías que pagar por por escribir pero digamos que la mayoría de los casos la escritura era libre pero la lectura no llegan las leyes de ciencia abierta y dicen que que tiene que estar esto disponible en abierto entonces hay un momento inicial de barreras y cambian poco a poco lo que es el modelo pagar por leer pues pagar por publicar entonces aparecen todos los APCs todas estas cosas revistas híbridas etc entonces claramente ahí estamos favoreciendo la lectura el acceso de toda la ciencia pero volvemos a establecer otra barrera si antes era una barrera de acceso era una barrera de poder publicar y poder competir y poder difundir y con igualdad de condiciones en todos los países entonces obviamente el reto desde un punto de vista institucional ministerial del gobierno es potenciar realmente revistas que tengan un modelo diamante y pero que sean potentes que sean porque el problema es que las micro revistas son muy interesantes pueden tener una visión local pero no van a competir nunca en este mainstreaming que nos encontramos para precisamente que enlaza con los modelos de evaluación entonces no solamente hay que decir vamos a potenciar el acceso en abierto desde el punto de vista de que te obligamos a publicar en abierto es decir vamos a invertir en un conjunto de revistas a nivel de consorcio por ramas por países por regiones que sean potentes que se han quitado unas equivalentes en estas mega journals que son tan famosas desde el punto de vista de los APCs pues desde el punto de vista de diamante y cuidando la calidad entonces quizá un reto para mí hay otro reto importante que es todo lo que se ha avanzado en la parte de la revista quizá todavía no ha llegado a la parte de los libros y eso influye sobre todo en la parte de humanidades ciencias sociales todavía el investigador que publica el libro su libro abrir el libro entero como que está todavía en un estadio anterior que los artículos de la revista entonces creo que también hay una parte por desarrollar el modelo de publicación en abierto en esas áreas otro reto importante quizá para nuestra comunidad que tenemos el español o otros idiomas diferentes al inglés como lenguas de expresión entonces hay ramas de conocimiento donde escribir en tu propio idioma puede estar más o menos aceptado pero vas a tener una menor visibilidad y otras ramas por ejemplo ingeniería ciencia donde publicar en tu lengua o por ejemplo español no se potabiliza es casi bueno divulgación tienes que escribir en inglés para poder ser reconocido y entrar en ese modelo de evaluación entonces hay que hacer de alguna manera poner en énfasis el español como lengua científica o ponerlo de alguna manera en igual de condiciones que en inglés para poder tener publicaciones o revistas que puedan de alguna manera competir en igual de condiciones con esas revistas que comentábamos antes que sobre todo tienen la ventaja del idioma porque se publica en inglés y se ha aventurado y como último elemento también de reto creo que ya vamos más allá del artículo ya no solamente es abrir el artículo hay que abrir todo lo que está alrededor de ese artículo hay que abrir material complementario tipo vídeo hay que abrir imágenes hay que abrir sobre todo los datos entonces cada vez se da más potencia se le da más repercusión al dato en abierto para de alguna manera también tener poner a disposición de otros investigadores esos data sets que son tan importantes a veces cuando tú quieres hacer una investigación cuando quieres hacer un entrenamiento de modelos cuando quieres ratificar unos resultados poder acelerar los datos de hecho muchas veces se han hemos visto como se han eliminado se han retirado artículos porque se han demostrado que se ha falseado lo que es la producción de los resultados por una ingeniería de los datos saliendo de los datos de alguna manera se tiene esto entonces también desde el punto de vista de lo que se ve en España y lo que se está haciendo en Europa se empieza a obligar cuando tú por ejemplo presentas un proyecto al plan nacional a que hagas un plan de datos y ese plan de datos tiene que estar vinculado a ese repositorio de datos que va a estar de forma complementaria alimentando o de alguna manera ratificando lo que está en los datos quizás sean los retos que yo puedo plantear interesantísimo esto que has dicho Francisco y esto último con la importancia también en las universidades y en la educación de generar recursos educativos abiertos que estén disponibles también para todos los educadores Alejandra cierro contigo claro en realidad yo concuerdo con todo lo que les he dicho ya antes pero pienso que el tema de cambios en las políticas de evaluación sería lo más importante por ejemplo en DOAG tenemos la mayoría de revistas sin EPC sin embargo cuando los investigadores consultan en DOAG siempre hay esa cuestión de hacer el cruce entre qué revistas están indizadas en DOAG qué revistas están indizadas en Web of Science qué revistas están indizadas en Scopus porque son esas dos bases las que en realidad cuentan para su carrera yo les agradezco mucho que hayan como dije al comienzo tomados este tiempo pudiendo congeniar sus agendas y los horarios de los países donde están para tener esta charla con nosotros que creo que es un recurso muy valioso que queda en la web que está disponible para todo aquel que quiera acceder y que me parece que estamos contribuyendo desde este pequeño lugar a que se incentive a producciones de igual manera así que muchísimas gracias un placer para mí haberlos tenido en el programa de hoy muchísimas gracias a todos nuestros invitados Francisco José García Peñalbo desde España Juan Miguel Palma Pena desde México Nancy Sánchez Tarragó desde Brasil Alejandra Manco Vera allí en Francia y Gabriela Michelini en Alemania muchísimas gracias un placer para mí gracias a todos los que hacen integrados domingo a domingo Angélica Álvarez Dayana García Mariela de la Osa en la producción Luciano Galperín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire gracias a toda la gente del departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos con vos hace 11 años nos volveremos a encontrar el próximo domingo bien tempranito o en nuestro canal de YouTube con conversaciones integradas mi nombre es Florencia Romano chau buena vida hasta la próxima donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin lo que nos va a hacer y para que nos va a hacer y para que nos va a hacer